Hoy, bueno, una charla mínima de hoy martes Ustedes saben que estamos subiendo material También es importante que cada equipo de proyectistas busque Dentro del universo, digamos, de material disponible que hay en internet Todos los temas que tienen que ver con el Saladillo, con su historia Geográfica, urbanística, la historia de Rosario, el pago de los arroyos Cómo fue el Saladillo en su momento, qué pasó después Qué pasó cuando fue de una villa de veraneo de la clase alta de Rosario Pasó con la instalación del SWIFT a ser un área de alto conflicto social y político Y cómo se fue a desarrollar Eso cada equipo tomó una posición al respecto Está muy bueno que tengan en cuenta todo lo producido por nuestra cátedra En lo que tiene que ver con los proyectos de la tablada Que es, digamos, la misma realidad social O sea, la realidad social de Rosario, sociopolítica, gremial y popular Va desde la calle Ayola, que antes algunos dicen convención Bueno, convención Ayola, esa esquina Que es Ayola y Grandoli Hasta el Arroyo Saladillo Se extiende después hasta la realidad de Villa Gobernador Galvez Porque es el área dominantemente ocupada por la industria de la carne En la zona sur de Rosario Pero eso es un tema que los estudiantes tienen que poner especial énfasis Porque es lo que le da sentido al proyecto del policlínico Organizado por la Fundación Eva Perón Que fue interrupto en el 55 Esto es clarísimo Hay que estudiar eso Todo el material que los alumnos consigan Nosotros lo veremos, lo vamos a ver, lo vamos a valorar Por otro lado, hay un tema fuerte, importante Que es todo el enfoque paisajístico Ligado a la cuenca del Arroyo Saladillo Los alumnos deben estar, los equipos deben estar metidos en ese tema Conscientes de lo que se trata Ser de alguna manera canal o vehículo de la revalorización De todo lo que es el Arroyo Saladillo Y más que nada En un área muy castigada Por la ausencia de políticas públicas Como ya hemos dicho En la desembocadura O sea, la isla de Saladillo Y el mangrullo Deberán estudiar una buena época Una buena época para estudiar Para meternos en esos temas Y después, concretamente En lo operativo dentro de lo que es el universo De nuestro taller Nosotros estamos trabajando Ustedes habrán notado O sea, los Yo estoy hablando no solo para los estudiantes Que se han notado conmigo Sino también para en general A todos los estudiantes del taller Que hay alguna Desarrollos conjuntos que estamos haciendo Por ejemplo, todo lo que el grupo Que está trabajando En Baigorria Sobre el hospital de Baigorria Que también es un centro de rehabilitación Muy distinto Porque está Influenciado por el antiguo Complejo de salud Eva Perón En Baigorria O sea que Ese proyecto que se está haciendo En Baigorria Con el mismo Casi el mismo programa Muy parecido Que hacemos nosotros En la isla de Saladillo Está Desde el punto de vista De la cultura arquitectónica Obligado A tener relación Con el antiguo Complejo hospitalario Y en el caso Que tiene mucha fuerza Mucha potencia Y es de una gran Tiene alta función En el área metropolitana de Rosario En el caso nuestro Casi el mismo programa Está fuertemente ligado A la historia De esa estructura Mítica Presente En la memoria colectiva De Saladillo Entonces Los alumnos Que quieran trabajar Que estarán trabajando Ya conmigo De todos Deben Dejarse Ocuparse Dejarse atravesar Ocuparse De lo que se está trabajando También Con los docentes Que están Trabajando en Baigorria Que son Ana Valderrama Gustavo Cataldi Y Jessica Aguilera Hay una fuerte Una fuerte componente En estos edificios Que está ligada A la calidad ambiental No solo a calidad Ambiental interna Al edificio Sino A su calidad ambiental Material No solo espacial Sino lo material La mejor La mejor Acondicionamiento ambiental Que se pueda Y también En el caso De la De esta especie De De gran manzana Que es como un triángulo Con cuyo ángulo recto Está Orientado Hacia el monumento A Eva Perón Todo el brazo Norte Es una gran oportunidad De proyecto Que le dé sentido Y ordenamiento A la volumetría De este centro De rehabilitación Por otro lado Ya hemos acordado Que las viviendas Que están Ubicadas Tanto sobre la avenida Rosario Como sobre Lituania Pueden ser consideradas De 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 yo los voy a apoyar, los voy a acompañar, un pequeño conjunto de viviendas, unas 15 o 20 viviendas, como dije, tomadas del buen ejemplo de las viviendas que se ubicaron en la parte trasera del mercado de Santa Caterina, de Enric Mirage, y que dieron solución a una faltante también en el barrio cuando se hizo la renovación, la rehabilitación del antiguo mercado en Barcelona de Santa Caterina, de ubicar un conjunto de familias con unas viviendas sociales muy modestas, muy humildes, pero están perfectamente articuladas con una plaza posterior en el mercado de una forma propia al trazado urbano de Barcelona en ese lugar, en el gótico, que acompaña perfectamente una función tan distinta como es la del mercado. Yo creo que en este proyecto que nosotros estamos impulsando, en este centro de rehabilitación, de salud en la zona sur de Rosario, un pequeño conjunto de viviendas para alojar a las familias que decidieran quedarse así, estaría muy adecuado, probablemente de planta baja y tres pisos, sin más que eso. Y respecto de la geometría, la volumetría del edificio, está muy abierto, yo creo que puede ser un edificio más bien de planta baja y un piso, desparramado, digamos, en esta gran manzana, porque no es una manzana que supera el tamaño de la manzana tradicional, o bien puede ser en alguna parte, en algunos otros proyectos, pueden ser edificios más concentrados, de más pisos, como hemos subido nosotros en algunos ejemplos, como pueden ser el centro del museo de la comunicación en Copacabana, ni de Viescofidio, o por ejemplo el edificio muy compacto, que creo que es un ejemplo muy importante a estudiar, y yo voy a hablar de esto con los estudiantes, a ver cuánto conocen de ese proyecto, que es el de Claudio Berstein, en Vicente López, en la comuna que está muy próxima a Buenos Aires, y que algún día lo podemos ir a visitar, apenas nos levanten la pandemia, la cuarentena que estamos viviendo. O sea que bueno, nosotros hoy es martes, estamos en un día de clases, hoy vamos a ver con lo que nos encontramos, sobre consultas y dudas de los estudiantes anotados conmigo, y también les recomiendo consultar el grupo de docentes, o la bibliografía, o el material que se está subiendo, porque todos somos la misma cátedra, en caso de Granadero Baigorre.